Querido pueblo de Dios, igual que uno de ustedes, aquí me hago suya sus palabras. Yo quisiera, aquí el Padre Chuy nos narró una investigación con todo el rigor científico, cual debe ser, yo quisiera hablarles más que del corazón, lo que tuve la oportunidad de compartir con el Señor Adolfo Suárez dos décadas como pastor de esta iglesia de Monterrey y que aprendí de él. Yo siempre he dicho que cuando recordamos una persona hay que recordarlo, agradecerle a Dios como dice el Señor Arzobispo, a Dios por el don de la vida de Don Adolfo, pero lo más importante, lo que hay que reconocer y agradecerle es imitar algunas de las características que él vivió y que fueron parte de que dejaron un gran legado en la iglesia de Monterrey y en la iglesia de México. El arzobispo emérito de Guayaquil, don Raúl Vera Chiriboga, decía una frase muy profunda, a donde entraba Adolfo Suárez, entraba la paz. A donde entraba Adolfo Suárez, entraba la paz. Fue un hombre que efectivamente hoy queremos rendirle homenaje, pero sobre todo de una manera sintética, traté de decir cuáles son las diez características que todos debemos tener, los sacerdotes, los señores obispos y todos los que participamos y formamos parte de la iglesia católica en nuestro país. Don Adolfo Suárez fue, ante todo, un hombre de acero, siempre dispuesto a desafiar la adversidad. Es increíble como dos días antes de entrar al seminario en San Cristóbal de las Casas, Dios lo prueba y le pide a su padre en la patria celestial. Dos días antes de entrar al seminario muere su papá de una manera prácticamente frágil, repentina y sin embargo él no claudica, entra al seminario. Qué bueno que vivió de joven esa experiencia que lo preparó para que después pudiera sorciar las adversidades de su sacerdocio y de su ministerio episcopal. Don Adolfo fue un hombre inteligente y comprometido en su formación permanente, hasta el último aliento de su vida, lo cual le permitió ser un extraordinario pastor en Jalapa, ahí aprendió a ser un gran pastor. Estuvo después en Montezuma, estuvo después en Roma, pero eso le permitió, repito, ser un gran pastor en Tepic, en Tlalepantla y aquí en Monterrey. Tercero, fue un pastor enamorado y testimonio fiel del Vaticano II. Segundo, sus diócesis, pensando por Tepic, fueron bendecidas con este gran pastor que confirmó a través de sus ovejas las enseñanzas del Vaticano y transformó la iglesia que requería aires nuevos, como lo pedía el Papa Juan XXIII, a una iglesia cercana a Jesús. Cuarto, fue un pastor de una gran calidad humana y excelente negociador. Cuarto, su liderazgo en la CEM, en la Conferencia del Episcopado y en el CELAM a nivel latinoamericano, fueron testigos de esta gran cualidad y sobre todo fueron esenciales para las reformas constitucionales aquí en México, como ya lo platicaba el Padre Chuy Treviño. Quinto, fue un pastor de una gran vocación de servicio y entrega a los demás, especialmente a los excluidos. Su lema episcopal reafirma esta vocación, al servicio de mis hermanos. Sexto, fue un pastor que siempre mantuvo su independencia del poder político y del poder económico, cualidad que hace mucha falta en muchos pastores el día de hoy. Y esto es importante porque le propició un gran respeto de toda la sociedad y admiración por no tener la capacidad de impedir, cumplir con la misión de ser profeta. Líder sencillo y de bajo perfil, enemigo del protagonismo, consciente que los reflectores son para Cristo, no son para ningún ministro ni para ningún laico. Noveno, pastor de sólida espiritualidad y con gran extraordinaria actitud siempre de misericordia contra aquellos de que fallaban. Siempre estuvo de un corazón de Padre para levantarlos y seguir adelante. Y décimo, por último, fue un pastor entregado a sus sacerdotes, siempre preocupado por la formación permanente de ellos, porque tuvieran todo lo necesario para ejercer su ministerio y el seminario fue para él un relicario que siempre tuvo cerca de su corazón. Podríamos seguir enumerando más características de su perfil, pero el decálogo anterior nos basta para agradecer a Dios todas las bendiciones que prácticamente por dos décadas derramó sobre la iglesia de Monterrey a través del señor Suárez. Honremos su memoria, como lo dije al principio, haciendo nuestras estas características para que efectivamente tengamos siempre nuestro corazón a don Adolfo Suárez. Yo soy un firme creyente que un ser humano no muere cuando lo enterramos, un ser humano muere cuando dejamos de recordarlo. Por eso don Adolfo Suárez no ha muerto, don Adolfo Suárez vive en la iglesia de Monterrey y en la iglesia de México. Muchas gracias.